Cristo, eres el Cristo, el poder del amor, el reino del Señor, del que reina y triunfa. Señor, el Señor, el Señor, todo, todo, todo es tu. Dios, el centro, eres el universe, mi familia, mi trabajo, mi país, todo, todo, solo abrayes. Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Amén. 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 Que bien se está aquí, en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que bien se está aquí, a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Señor, quiero permanecer por siempre en tu amor. Que bien se está aquí, en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que bien se está aquí, a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Dios, quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 que tú vienes a redoar perdido y salvado y glorioso vienes a transformarnos somos todos los amantes que no hay que ser hermosos que debemos reautar la paz que es hermoso que es hermoso que hermoso que es hermoso estar en tu presencia que es hermoso que hermoso Señor que es hermoso Señor, sentir tu presencia, que hermoso, Señor, eres en nuestra vida, como hermosa nuestra vida, como la adornas, Señor, como Señor Jesús te presenta delante de nosotros y amamos a todos, gracias, bendito, 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 gracias, Señor, por este momento que siempre se hace tan cortito, pero bendito, Dios, sabemos que tú vas a estar bendiciendo y sigues bendiciendo, queremos cerrar este momento de oración, de música y de alabanza, con tu palabra, Señor, para que cada hermano la proclame, la reciba, la acoja, son promesas del Dios Todopoderoso, gracias, Yahvé sintió añoranza de su tierra y se compadeció de su pueblo, respondió Yahvé y dijo a su pueblo, yo les voy a enviar a ustedes el trigo, el mosto y el aceite hasta saciarlos y no los entregaré más a la deshombra de las naciones, alejaré de ustedes al que viene del norte, lo arrojaré hacia una tierra desolada y desértica y subirá su mal olor, se extenderá su fetidez, porque Él hace proezas. Palabra de Dios, abraza esta promesa de bendición tan poderosa, porque somos saciados, somos llenos con el amor del Señor, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gracias Señor, gracias Señor, una bendición hermano. Salamos con la mamita, para que la mamita nos acompañe a la Eucaristía. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.